Hola, hola, buen día a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nuria Vicente y hoy vos vas a hacer 24 horas con mi y a mí se nos contará una curiosidad. Hola, 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 hola ¡Tercera curiosidad! ¡Sempre vaig en presa! Ya he quitado así. Va a preparar la clase poco a mi ni de mis alumnos. Encara que yo de normal trabajo en el laboratorio, hay algunos días que vengo a estudiar de profe. Hoy es un día de ellos. ¡Acompáñame! ¡Ahora pronto vindrán los alumnos! Mientras esperes los alumnos, voy a contestar una pregunta que me han hecho muy en el blog. Es que mi familia siempre me ha apoyado. La verdad es que sí. Sois que desde mucha habilidad tengo que trabajar para poder permitirme. Y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Bueno, continuando las curiosidades. Mucha gente pregunta de quién ha dado yo. Yo soy de 1900 y tan de muy. Calculemos los datos y decimos los comentarios. Y una otra curiosidad es que no tengo fil. ¡Felicidades bienvenidos los alumnos! ¡Menú que os presento! ¡Buen día, Nuria! ¡Buen día! ¡Ahora nos vemos que vamos a los tres asientos de más comenzamos a la clase ya! ¡Ahora os enseñaré el meu laboratori! ¡Molta gente me pregunta si he viajat pel trabajo! ¡Vos contestaré esta pregunta mientras os enseño a este magnífic laboratorio! La respuesta es que sí. He hecho muchas estales. Por ejemplo, la primera va a ser en 2014 que me voy a ir a Corea. ¡Vos voy a contar el paso por la universidad! Primero he hecho un grau de Ingeniería Química, que lo he hecho en 2011 y va durar 5 años. Después, voy a hacer un máster en Ciência y Tecnología de los Materials Cerámicos, que va durar un año y lo voy a hacer en 2013. Y por último, voy a hacer un máster en Física Aplicada, que va durar un año y lo voy a hacer en 2014. Después, entre el 2010 y el 2011, vais a hacer una práctica extracurricular en MEDCO. ¡Física Aplicada! ¡Ya estoy a casa! ¡Vad a hacer fila de mis películas preferidas! ¡Habies, posen! ¡Dime si lo vi! El pijama ya posadas, vos vais a contar el último dato. Además de que me agrémos un trabajo, me encanta viajar. Bueno, el día nos va al próximo bloc. ¡Adiós! ¡Perfino acabad! ¡Sos queda la guitarra! ¡Alexa! ¡Apagad, yo!